Un saludo para todas mis seguidoras que me han apoyado, se los dedico a esta canción. No, yo no renunciaré, no renunciaré a vivir sin ti, te quiero mi amor, te necesito, necesario. Te pido que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal, te hice mal. Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Porque te hice mal, yo no merezco nada de ti. Porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. Ahí te va chiquitita batallosa. Porque te hice mal. Cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo. Y yo te engañaba, porque te hice mal. Yo no merezco nada de ti. Porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. Porque te hice mal. Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor. Cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo. Y yo te engañaba. Porque te hice mal, porque te hice mal. Porque te hice mal, yo no merezco nada de ti. Porque te hice mal, yo no merezco nada de ti. Y por qué ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. Porque te hice mal, yo no merezco nada de ti. Para ti. Para ti. Saludazos.